Evangélicos de Cochabamba realizaron una protesta en la plaza 14 de septiembre en contra de la aprobación de la ley 095, afirmando que podría generar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Atenta a los principios bíblicos, atenta a la familia, porque el propósito original de un matrimonio es un hombre y una mujer, y no podemos casar entre un hombre y otro hombre, por esas razones no estamos de acuerdo. Piden a la Cámara de Senadores que evalúen minuciosamente dicha ley. Asimismo, la Iglesia Católica también rechazó y lamentó que no haya habido un debate más amplio ni la socialización del contenido de la ley. Los evangélicos se declararon en emergencia, por lo que realizarán movilizaciones permanentes. Nosotros como Iglesia Evangélica en toda Bolivia nos vamos a levantar a una movilización, hasta que se pueda escuchar esta protesta, y nosotros estamos ya ahora en pie y también para que podamos hacer que esta ley realmente pueda ser rechazada. Otras iglesias están recabando informaciones para ser presentadas ante la Asamblea en contra de la ley. Esta norma ahora debe pasar al Senado para su revisión y en el caso de ser ratificada será promulgada a nivel nacional.